Bueno, a continuación vamos a ver cómo es para desenganchar el gancho con el Likon 2, con el control. Ya una vez posicionada la grúa, como vimos en el video anterior, ya una vez que se posiciona la grúa, ponemos en marcha arriba, esperamos que dé el primer pantallazo, que sería donde está la tabla y la configuración de patas, contrapesos. Apretamos F8 y una vez que estamos en la pantalla principal, venimos, sacamos el control. Una vez que sacamos el control vamos a tener esta pantalla. Les recuerdo que cada línea que tenemos corresponde a cada función, ¿verdad? O sea que tengo esta línea azul de la llavecita, tendría que apretar el F8 y así sucesivamente. Cada función es con cada línea. Si queremos poner el camión, como para dar de marcha el camión para las patas, apretamos F2. Ahora vamos a apretar la llave, la herramienta que sería para desenganchar. Apretamos F9 y vemos que pasa a esta función. Tenemos contrapeso, apertura de plumín, que eso no vamos a usar nada. Y acá tenemos el gancho. Apretamos F9 otra vez, porque tenemos la línea correspondiente al F9. Apretamos F9 y ahí vemos que tenemos la función de levantamiento de pluma con F7, descenso de pluma con el F2, soltar cable, fíjense que la flecha está para adelante, F10 y recuperar cable con el F3. Ahora no tenemos la función habilitada, recuerden que tiene que quedar en violeta, entonces tenemos que poner la mano, sujetar atrás el culito del joystick y ahí tenemos. Se puso en violeta, o sea que ya podemos hacer cada función. Ahí tenemos el gancho y apretando F10 va a soltar cable. Y así sucesivamente vamos haciendo la secuencia de ir levantando pluma y bajando cable hasta que el gancho queda plomo y poder desengancharlo de la trompa.